Bueno, hemos escuchado la sentencia, la parte creyente va a estar analizándola a los fines de procurar la factibilidad de apelar o no. Nosotros estuvimos persiguiendo 30 años, ya como ustedes han escuchado, ha sido condenado a 20 años. Hay una satisfacción mediana en el sentido de que la culpabilidad fue demostrada de este agente de la policía y que fue comprobado que él ejecutó a estos dos jóvenes el 6 de mayo de 2019, dentro de los cuales había unos sobrinos nuestros. Los creyentes, mi hermano y el padre de José Miguel García, pues estuvimos en todo el proceso dándole seguimiento a los fines de que se haga justicia. Hoy vemos una sentencia que ha sido el fruto de ese proceso, ponderada satisfactoriamente por los jueces. Sin embargo, nosotros entendemos que en una alzada pudiéramos lograr los 30 años que hemos estado persiguiendo en el sentido de la calificación jurídica que acogimos conjuntamente con el ministerio público de un crimen seguido de otro crimen y que el tribunal, pues en esta ocasión, pues no lo consideró así. Nosotros lo sostenemos, lo mantenemos y probablemente iremos a apelación en ese sentido. Pero en verdad le informamos a toda la sociedad que nos dio mucho apoyo y que le dio seguimiento a este proceso, que hemos logrado una sentencia y que esa sentencia es el fruto de todo ese seguimiento y que este señor va a estar en principio 20 años cumpliéndolo en la cárcel y estaremos persiguiendo que en vez de 20 sean 30, probablemente a través de un recurso de apelación. ¿Qué ustedes quieren? Fíjate, nosotros al inicio del juicio, más bien al inicio de los debates, nosotros vertíamos al tribunal de que era un juicio que había comenzado el 11 de enero, de enero del presente año, estamos hablando ya de aproximadamente tres meses y cinco días. Y las disposiciones del artículo 3.17 del Código Procesal Penal, que entre otras cosas se puede interpretar que un juicio de fondo no lo puede transgredir o traspasar los 21 días. Imagínense que en tres meses cuántas cosas podrían pasar por la cabeza de los jueces, qué podrían ver en la calle, cuántos incidentes podrían ver en noticias. O sea, que lo que se entiende en materia penal es que el proceso se conozca de manera seguida y continua en aras de que los jueces no pierdan la inmediación. Entiendo que en este caso los jueces perdieron la inmediación y ahorita 20 años de reclusión en contra de nuestro representado. Una de las motivaciones que da la juez es que el informe de balística, que es un informe pericial conforme a la norma, no tiene ningún valor, dice ella. Cuando nosotros demostramos al tribunal que el arma de reglamento que portaba a nuestro representado no fue disparada en el hogar y se le encontraron casquillos a los obsesos que no coincidían con la única arma que tenía en sus manos nuestro representado. Yo no entiendo cómo puede tener valor probatorio una autopsia que también es una prueba pericial para dar valor probatorio a testigos que se contradicen entre sí. Entonces la prueba pericial de balística no puede ser objeto de valoración por el tribunal para descartar la posibilidad de que el señor Juan Cristian Pichardo deba asapar a la persona que disparara en contra de esos jóvenes. Nosotros vamos a recubrir en los próximos días.